Y bueno, vamos a darle un pisotón a la Cura con este 6 cilindros en línea, turbo de 350 caballos. A ver qué es lo que hace, ya lo traemos en modo Deporte Plus. Chilla bonito, chilla bonito. A ver, ahorita le damos más para acá. No lo intente usted, es irresponsable lo que estamos haciendo, pero pues no hay autódromo donde darle. Queremos más pistas, menos estadios. Sí, sé que se me van a ir encima los pamboleros, no me importa. No me importa. Al final le cuento, el pambolero puede jugar en cualquier terreno. El entusiasta del deporte motor no puede correr en cualquier lado. No, pues se nos apestó. Se nos apestó, ni hablar. La verdad es que se mueve bien, no es brutal, para nada es brutal, pero sí se siente contundente. La suspensión ajusta bastante bien cuando lo pones en modo Deporte, se baja. Y los frenos creo yo que te brindan confianza para pisarle. He manejado vehículos mucho más rápidos, que son más o menos de este corte. Y está padre acelerar, pero ya no está padre frenarlos. Entonces, creo yo que es una buena la puesta a punto que hay aquí con Acura. Ahorita, por ejemplo, le pisas tantito y se agarran bien. La verdad es que es un producto correcto, a mi gusto. Esto, no, lástima que mi religión no me permita comprar un coche tan caro, pero la verdad es que, bien. Si usted quiere uno, pues vea su prueba de manejo. Eso sí, los consumos es bastante, bastante tragoncita. La potencia requiere gasolina, pero a cambio va a tener una felicidad en el rostro. Aquí con el changan del neoliberalismo. Perdón, iba a decir del bienestar, pero no. La del bienestar es changan. Este es Acura. Nos vemos en Prome la Nave.